Del mundo del vino, una de las cosas que más me gustan es que los mejores vinos se dan en tierras áridas y secas y no en las fértiles y frondosas. Una linda metáfora de la vida, ¿no? Salud. Descubre más sobre vinos en vivevinos.com Vino para todos y todas.